Baúl, te lo recuerdo Como a mí me engañaste con tu falsedad Y me robaste mi pobre corazón Oh, qué infame que malvado te portaste No te importa que yo sufra por tu amor Oh, qué infame que malvado te portaste No te importa que yo sufra por tu amor Baúl, te lo recuerdo